Darte una cosa que... ¿Y bien? Venga, ¿qué pasó? Estaba yo en el walkie-talkie buscando compañía cuando me encuentro con un hombre muy bien vestido bebiendo un martini en la barra. De repente, Albion entró en el club y apuntaron a este tipo con sus pistolas. Y entonces me dice, ¡Vigílame la coja! ¡Cómo mola! ¡Buenas hermanas! Que últimamente solo la vemos en el logro. Era muy joven cuando sintió Brocafe. ¡Buenas hermanas! ¿Dónde nos dejó? ¡Vamos a hacer que no nos desmusta! ¡Descaya! ¡Yo no me lo agradeñes! ¡Has puesto por completo al resto de intenciones artificiales! Y, por su caso, se lo desea que Stylangsen con más lides absolutamente increíble. ¡Fues nada vamos a poder! ¡Pues nada vamos a poder! Esperemos por aquí a ver si esa basura de Albion aparece. Esa escoria de Albion que incordia a una posible recluta está cerca. Podrías aprovechar la oportunidad. Antes esta ciudad era preciosa. Buscas pelea, ¿verdad? Bueno, aquí termina su campaña de hostigamiento. Nuestra candidata se alegrará de saberlo. Perdona, pareces una persona que se preocupa y que quiere cambiar las cosas. ¿Eso significa que eres de Dedsec? ¿Cómo sé que no tienes nada que ver con esa secta? ¿Qué? La secta. Esa. La que te lava el cerebro. Se han infiltrado en las altas esferas de la ciudad. Es una conspiración en toda regla. Eh... Mira, lo tengo todo bien detallado. Cargos principales, recursos clave, centros de operación... ¿Quieres demostrarme que no te han lavado el coco? Pues sabotealos. Ya me fiaré de ti, si eso. Voy a intentarlo. Bueno, esto me ha alegrado el día. Como habéis ayudado, puede que ahora quiera hablar con nosotros. Eso ha sido... ¿Qué cojones era todo eso? ¿Alguna idea, Vax? Que va, está como una puta cabra. Supuestamente su conspiración misteriosa tiene su sede cerca de una oficina local de Albion. Tal vez merezca la pena investigar y todo. De acuerdo, habrá que echar un vistazo. Puro, ¿no? Menudo futuro. Las normas de esta fiesta. Ignorar esta multa puede acarrear... No, 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 no. No, 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 no. Repugnante. ¡No, no, no! No, 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 no. ¿De verdad? No, espera. Eh, vale. Está bien. Escucha, escucha, escucha. No, no. De acuerdo. De verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has encontrado, Pak Lee? Algunos guardias de Albion apostados aquí venden palés de armas de alta tecnología al Clan Kelly. Con un buen margen de beneficio. Está claro que es corrupción. Pero no llega al nivel de conspiración maléfica. Tenemos que sacar la basura. Ahí están las armas. ¿Por qué en luchas debo vigilar esta cara? Joder, porque vale una buena pasta. Por eso vuelve el trabajo, ¿vale? Entendido. No. 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 ¿Lo haces? ¿Lo haces? Quarto nuestro canal ya, honestamente. Quarto. ¡Suscríbete! ¡Atención! Los servicios de la luna se han reducido por medio... ¿Lo has oído? ¡Vaya, vaya! Hasta tal punto te has cargado esa conspiración que ni siquiera ha llegado a existir. ¿Informamos a nuestra amiga? ¡No! ¡Un médico! Finalizando la búsqueda... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!